qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos qué tal mi gente cómo estamos en esta ocasión información futura ya tiene bastante rato que me había despegado un poco del canal y una disculpa por eso entonces bueno estoy tratando nuevamente de ponerme al corriente con la información y bueno tenemos aquí un evento de cruces de reliquia en donde podemos obtener cuatro reliquias de bronce por cada cruce efectivo y por cada cruce incorrecto 2 y bueno ya saben que en este tipo de eventos no es muy alta la probabilidad de que te toque algún resultado correcto entonces no tengo ni idea de exactamente cuándo sea la salida de este evento de cruce aún he checado ni siquiera el calendario debería de haberlo checado antes de hacer el vídeo pero bueno bien no sé exactamente cuándo toque este evento pero en lo personal no recomiendo hacer estos tipos de eventos de cruce porque pues la probabilidad es muy baja de que te toque alguno de estos resultados entonces en lo personal no la recomiendo no recomiendo hacer estos tipos de cruce porque suelen haber eventos de cruce de esto y de algún monster de búsqueda entonces como que se te juntaría mucho el trabajo o se te juntaría en los huevecillos en la torre nidal y pues sería mucha pérdida de tiempo y bueno pasamos con lo siguiente que sería el siguiente monster de la siguiente carrera el expreso fantasma se ve muy cool ese va a ser el siguiente maratón y en lo personal me gusta me agrada y bueno aquí tenemos un poco más de de lo que sería la pantalla al entrar al evento que bueno se ve súper bien tenemos ahí el monster en forma de bebé en su huevecillo y en forma adulta bueno 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 me parece que este evento saldrá bueno a inicio de temporada sería al inicio de la temporada cósmica número 6 ya saben que inicio de temporada tenemos inicio de carrera igual entonces hay que esperar este monster para ver qué tal creo que no se han filtrado sus habilidades entonces no podemos hablar mucho de él pero en cuando se filtra alguna habilidad desde compa voy a tratar de hacer un mini análisis igual de otros monster que van a ir saliendo ya posteriormente voy a empezar nuevamente a ponerme al corriente aquí con la información futura y bueno pasamos con lo demás que sería un mini laberinto en donde podemos conseguir a bueno células de tiny para los que no lo tienen si hay alguien que les hace falta no sé unas 20 30 células o 50 de tiny pues en este mini laberinto podrían conseguirlo y sólo para propietarios tenemos células de solafrite en donde bueno estará disponible solamente para los puros propietarios bien pasamos con lo demás que sería cruces monstruos top este evento me parece que estará disponible el día viernes en donde podemos conseguir a algunos monster abandonados a wish cat a ronin corruptos me suena bastante atractivo y corruptos yo creo que si ustedes quisieran ir por él estaría súper bien de los monstruos que yo recomendaría corruptos es uno de los indicados igual que rubelus porque es un monster tanque bastante bueno y aquí en la personal o igual si algunos quieren completar alguna alguna colección porque recuerden que los libros también te dan y algunas recompensas como runas 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 me parece que de nivel 10 entonces estaría súper bien para los que quieren acabar de completar algún libro de estos de los que están en el monster en la librería y estaría súper bien y bueno por cada cruce efectivo nos dan células de un nuevo monster mítico y por cada cruce no efectivo nos darían dos bueno este evento me parece que estará ya les digo que el día lunes no perdón viernes disponible no sé exactamente sí sí pero algo me dice que sí de verdad algo me dice que sí y creo que esto es por por los días de descuentos que ahorita hay en promociones en el juego black friday y algo así no creo no tengo muy bien entendido eso pero creo que es por este tipo de eventos bueno este tipo de fechas en el black friday y ofrece descuentos en en varios lugares no bien pasamos con lo demás que sería otro mini laberinto en donde podemos conseguir y células d úcricas nuevamente bueno pero eso solamente es para propietarios y y carlin creo que no sé bueno de hecho no sé nada de él de carlin no sé ni qué onda no sé si es atacante o algo así pero estará disponible para todos y para sólo propietarios tenemos la oportunidad de volver a conseguir células de ucrica que ahorita está disponible el evento de morse y ucrica que se acaba justamente el día de hoy bueno quedan creo que nada más unas 10 horas pero eso ya estará disponible próximamente y bueno puede que toda esta información bueno realmente la información que se filtra siempre suele ser verdadera hay alguna y algún tipo de información que llega a tener algunos cambios pero eso también se filtra entonces es posible que si sea nuevamente este evento que tengamos aquí en donde ucrica vuelve a aparecer en un mini laberinto donde podemos conseguir células para él o para ella perdón para crearla lo cual yo lo veo bien y aquí tenemos una nueva monster roddy tiene pinta de ser monstrua pero pues aquí dice roddy o a lo mejor y roddy en algunos lugares es nombre de chica pero es que tiene pinta de ser una monstrua no lo cual en lo personal me gusta me gusta cómo se ve me gusta el diseño es como un tipo de bombilla me recuerda mucho a intech pero bueno pasamos con lo demás que sería nuevo monster que estará disponible por búsqueda desconozco habilidades de este compa de 8 mek 8 mech o sol mech de sol mech monster de natura tiene pinta como de ser un tanque se ve chistoso la verdad se ve chistoso y bueno me parece que este evento también estará disponible el día viernes pero bueno aquí tenemos la combinación que sería en la que más chico de mujer es una pica manual no o un de míster mismas chico de mujer y bueno también en entre ellos tenemos a escape warrior ama a master skill a exo skill y bueno pues al premio del evento que sería exo match que tiene pinta de ser un tanque no lo sé realmente pero bueno aquí están las combinaciones en la pique más chico de mujer es nada más no agnado o un de míster más chico de mujer y bueno pues creo que eso sería a no falta todavía un nuevo monster igual tiene pinta de ser tan que tiene pinta de ser tan que este moster me recuerda mucho a criotán y yo creo que es como la versión de criotán en mítica es más creo creo así es como yo lo pronuncio pero no sé si sea realmente sea la pronunciación pero así es como está escrito tiene la bueno no es no tiene la pinta se parece mucho a criotán a este monster que salió hace como cuatro años en carrera y bueno aquí tenemos una un remake de criotán en versión cósmica pues bueno cracks espero que este vídeo les haya gustado si es así en la y compartan con sus amigos se los agradecería muchísimo y bueno gracias piense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima voy a tratar de ponerme al corriente porque dejé como tres días el canal entonces voy a tratar de ponerme al corriente para pues empezar a subir nuevamente contenido de información futura y cosas así y bueno gracias sin más nos vemos hasta la próxima